Voy a poner la actividad de hoy por la mañana, entonces tal vez solo comentarles porque venimos de diferentes lugares, venimos de Quetzaltenango, de La Estancia y de Huehuetenango vienen de Chiantla y de Aguacatán, son jóvenes que participan en el proyecto Juventud Activa, le llamamos nosotros, en donde una de las líneas también es el tema de liderazgo y obviamente también el relacionamiento con autoridades municipales para el tema centro de identidad Estos compañeros también son parte del equipo técnico, técnicos de campo de estos lugares donde estamos cabiendo jóvenes ¿Estamos perteneciendo a Tierra Nueva? A Tierra Nueva, sí ¿Tierra Nueva dónde está la sede? En Huehuet, la sede central, pero tiene sedes también en Quetzaltenango, en San Marcos Así Sí, varias subsedes ahí Entonces, así estamos Y los jóvenes participáis en alguna o en algún grupo o eran como los de aquí, eran de, son de Tierra Nueva en esos municipios, es así Este, son, no son directamente de Tierra Nueva como están, lo que pasa es que aquí Renacimiento es una asociación de padres de familia Sí, y entonces los hijos de ellos son los que están afiliados inicialmente en el programa de Chai En el caso de Tierra Nueva es diferente porque Tierra Nueva no es una asociación de padres de familia Claro, es una ONG Es una ONG independiente y es una nueva experiencia Ellos son parte de la ONG, digamos, aunque estén otros municipios Sí, o sea, todos son parte O la ONG está trabajando con ellos, digamos Así es, tal vez para hablarlo en términos de área, nosotros le llamamos el área del altiplano occidental Que incluye Huehuetenango, San Marcos y Quechaltenano Y esa área la tiene todo Tierra Nueva Así es Con lo cual, la relación de ellos en sus municipios, ¿cuál es? Digamos, tiene relación con la municipalidad, con las organizaciones juveniles o algo así Hay diferentes niveles con ellos Hay quienes sí están ya dentro del tema, por ejemplo, Aguacatán participa en la Coordinadora Municipal de la Juventud Y están vinculados también al tema de la gestión municipal Ahorita ellos están promoviendo el tema de la oficina municipal de la juventud Ah, bueno, ah, bueno